Soy L.C. y vengo como siempre Lo que digo en rap se convierte En realidad, todo es mental Lo que opinan esos pus y no me va a cambiar Yo vengo con Cool Mind Yo soy Cool Mind Piensan en billetes, el circo de la aceptación social Ridículo, dando clases de flow por fascículos Hago track, rap, bass, up, fucking material ¿Lo quieres pillar? Tendrás que pagar ¿Cuánto das? ¿Cuánto dan? Ya puedes chupar, no vas a llegar No suena real Yo creo tu mundo ¿Quieres ser primero? No vienes el segundo Yo creo tu mundo ¿Quieres ser primero? No vienes el segundo Nunca miro lo que cuesta Solo saco la cartera y ya está Sé más de ti por lo que calla que por lo que cuenta Yo pago mi renta, mi gasto, mi dieta Me gusta chulearte Me gusta que me mires como pa' follarme No puedo quejarme Solo soy yo mismo Nadie va a cambiarme Ya más lo estoy mismo Yo no tengo miedo a nadie Solo me da miedo yo Yo no estoy en mi equipo Solo tengo una misión Le pongo el corazón Le quito la moral Que por mucho que me baile No me vas a enamorar La vida es lo obvio, un absurdo ¿Quieres ser primero y no vienes el segundo? La vida es lo obvio, un absurdo ¿Quieres ser primero y no vienes el segundo? No vienes el segundo No vienes el segundo Gracias.